Algo extraño está pasando Nadie se ha sobrevivido Todo es culpa de ese monstruo Jinxon ya ha llegado a mi mundo de Minecraft Que divertido estuvo esa tarde Me encantó esa tarde de picnic Con mis amigos, menos mal ellos ya se fueron a dormir Yo también me siento un poco cansado Debería descansar Un poco de hecho, tuvimos un viaje Muy largo, hicimos casi un recorrido Por todos los Estados Unidos Bueno vamos a descansar, que mañana Será otro día, a ver vamos aquí Hola casita, he regresado Esa escultura mía, me encanta Mira, 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 me representa, verdad Bueno así más, no voy a comer nada Así que voy a descansar de una vez Y mi puerta la dejé abierta Espero no se hayan entrado intrusos Ok, a mimir A descansar Tengo mucho sueño ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un letrero ahí? Y hay una persona pasando Yo, yo, no estoy soñando esto ¿Por qué hay Un cartel que dice paz y está roto? Es una persona De forma se me hace familiar ¿Es Knuckles? ¿Qué es esto? ¡Es un reporte! ¿What? Sí, un lobo Ok ¿Sonic? ¿Sonic qué? ¿Qué está pasando? Esto no debería de estarlo soñando ¿Qué es esto? ¿Los Estados Unidos? ¿Sonic Estados Unidos? No, no entiendo nada ¿Por qué estoy soñando en inglés? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Es como una especie de experimento? ¿Qué, qué, qué? ¿Ese es Sonic? ¿Por qué tiene la cara súper fea? Acabo de mirar al helicóptero No, no, no Quiero, quiero, quiero despertar ¿Qué son todas estas cosas? A ver, ya, 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 ya Quiero despertarme ¿Por qué no me puedo despertar? No quiero soñar esto Fíjate, Craig No estoy entendiendo ¿Qué, qué? ¿Qué? Mira la boca de Sonic Que está súper gigante Es como un Godzilla No, 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 por favor, por favor Quiero despertar A pesar de atraparme ¿Qué es esto? No, no, no Mira esa lengua gigante No, no quiero No quiero ¿Por qué me está pasando esto? Son esos sonidos Oh, no Oh, no Ha invadido nuestro mundo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es eso? Acabo de ver como un sol es súper extraño Tiene una bocota gigante Y unos dientes súper filosos ¿En dónde estoy? A ver, ¿está todo bien? Cierro, cierro, cierro estas puertas A ver, mis salitas Está bien mi casa A ver, voy a bajar, voy a bajar Espero que todo esté correcto La cocina está bien En la televisión está bien En la noticia Bueno, sí tienen noticias De Netflix, Minecraftianas Todo está perfecto Creo que no pasa nada Aunque... ¿Qué? Espérate ¿Qué son estas estructuras? ¿Eso es un edificio? No, espérate Voy a salir Voy a salir ¿Qué son estas cosas? Parece Sí, parece que estoy en una ciudad What the fuck ¿Y por qué? ¿Por qué la puerta mía está abierta? No, la cierro ¿Qué pedo? Estoy en una ciudad Mira, mira Aunque está un poco incompleta Parece que fui teletransportado por acá A ver Y me robaron el coche Oye, no se vale Me acaban de robar el coche Pero como he llegado aquí ¿Cómo? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué está pasando? ¿Qué nivel? ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Eres tú? Oye, acabo de ver a Sony ¿Verdad? Era Sony ¿Por qué se fue? Es tímido No, no, no Entonces yo me voy yendo para acá Fíjate Me está dando mala espina esto Esto creo que lo vi en algún sitio ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Qué te pasa a los sucos? ¡Sonic, ve para acá! Tiene miedo Tiene miedo Ay, no Cosas extrañas están pasando en este lugar Cosas súper extrañas Yo creo que voy a correr un poco por acá Rápido, rápido, rápido Y me sigo a la ciudad No me estás siguiendo, ¿verdad? Parece que lo he perdido Vamos a continuar Mira ¡Ay, qué pedo! ¡Sonic! ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, amigo ¿Qué tal? Soy Sonic Ya sé que eres Sonic el Erizo ¿Me puedes explicar dónde estoy? ¿Por qué estoy rodeado en una ciudad? ¿Está en mi pueblo tranquilamente? ¿Qué estoy haciendo aquí? Necesito tu ayuda Mis amigos han sido atrapados por Eggman Ayúdame y te compensaré ¿Y cómo voy a ayudarte? Si ni siquiera tengo poderes Y ni sé dónde está ubicado Eggman ¿Cómo puedo ayudarte, bro? Sigue los rings para liberarlos ¿Qué pedo? ¿Cómo que solo sigan los anillos? ¡Y se van muy puerco! ¡Me dejaron aquí solo! ¡Solamente me besé! No, yo que tengo bastante miedo a la oscuridad ¡Me da mucho miedo! A ver, tengo que... ¿Qué? No, no ¡El más oscuro es lo normal! ¡Solamente tengo la luz de la luna! Bueno, a ver Él dijo que tenía que seguir estos anillos A ver, y me lo va a confesar Supongo que si lo ayudo Quizá me regrese a mi pueblo Así que vamos a continuar con estos anillos Dos rings Aquí Ok, vale Por aquí Por aquí se acaban, ¿no? Agarro este Se pone ¿Qué es esto? ¿Por qué está súper destruido? Y ahí lava por acá A ver, agarremos esto 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 ¡Y hay una máquina de robótica ahí! ¿Qué? Algo extraño le pasó a esta ciudad Mira, está como medio abandonada Tiene raíces Está incendiada ¿Y qué es esto? ¿Eso es ketchup? Espero que sí sea ketchup Además, a conseguir los rings por aquí Saltamos Saltamos Uy, uy, su máquina Casi me voy con el pincho De la máquina de robótica A ver, paseo por aquí Aquí Y listo ¡Ja, ja! ¡Superado! Hermano, esta ciudad Está completamente ruida Tiene hasta agujero Este edificio A ver, ¿y qué es esto? Uy, mira, a ver Bueno, a ver Agarremos marines Y aquí está el avión de Tails ¿Qué pedo? ¿Qué le está pasando a esta ciudad? Ellos no vivían en un mundo Que es llamado Grinch ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué cadáveres aquí? ¿Por qué me está observando Este aldeano sin cuerpo? Pues solamente tiene la cabeza Y esto es un humano Es un espantapájaro Ay, no sé ¿Por qué dice le ave? O sea, sal No, 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 no Tengo que conseguir rápido los rings Para salir de este lugar A ver, tengo que irme por aquí Ok Sin picharme Aquí Aquí Listo, completado ¿Qué pedo? No, 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 no Tengo bastante miedo ¿Y esto qué es? ¿Esto es queso? A ver, me tiro ¡No! ¡Soy tomar en amorosas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Nada! ¡Nada! ¡Aquí! Ok Lo conseguí Espera Espera Esto ¡Esto es sangre! ¡Esto es sangre! No hay carteros Salvit y no me di algo No sé por qué hay carteles Salvit y no me di algo A ver Y este televisor No me dice nada Ok, conseguimos esto Otro cuerpo ¿Qué son estas cosas? ¿Y por qué? ¡Hay cadáveres colgados! Ok, oye No, 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 no Quiero salir de aquí Creo que esto es como el sueño Era, era esa ciudad ¿Verdad? Era esa ciudad ¿Y por qué estoy en este lugar? No, no, no Ayuda mamá ¡Alexi! ¡Chicos! ¡Es Raptor! ¡Hay sangre! No, no quiero pisar la sangre Porque me voy a manchar los zapatitos ¿Qué es eso? ¡Sonic! ¡Sonic! ¿Por qué? ¡Tienes una forma larga! ¡Sonic! ¿Estás bien, amigo? ¿Tienes algo? No, no ¿Qué está haciendo? ¡Se está girando! ¿Qué? ¡Tiene una cara extraña! ¡Me, me, me! ¡Me va a seguir! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te da con Sonic? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡No! ¡Rápido! ¡Quiero regresar a casita! ¡Quiero regresar a casita! ¡No! ¡Las arena moviliza! ¡Las arena moviliza! ¡Está cerca! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Salta! ¡Salta! Creo que con los pichos los puedo retrasar un poquito A ver No Nada, los retrasa ¡Está cada vez más cerca! ¡Rápido, Kefly! ¡Rápido, rápido! ¡Me sigue! ¡Me sigue! Ok ¿Pasemos esto otra vez? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Acá! ¡No! ¡Casita! ¡Casita! ¿En dónde estabas, casita? Yo porque estoy en esta ciudad No debía de soñar esto ¡Ja, ja, ja! No pude pasar la lava Está un poco lento ¡Pero no! ¡Quiero llegar rápido a mi casa! ¡Tengo que irme a dormir! ¡Quizás si descanso un poco más! ¡Y regrese al mundo real! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Esto me está dando mala espina! Ok ¡Creo que ya lo he perdido! ¡No está cerca! ¡No! ¿Qué le está pasando a Sony? ¡Pero sí! ¡Oh! Quizás si le tiro los anillos ¡Sony! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí están tus anillos! ¡No! ¡No! ¡No se detiene! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Cierto! ¡Cierto! ¡No! Desaparezca, que desaparezca Ay, me despierto, a ver, todo normal No, todavía sigo oscuro Hoy está oscuro, no veo nada en mi cuarto Espérate, ¿qué? ¿Pasto? ¿Pasto? Espera, ya Creo, creo que regresé Sí, regrese ¿Por qué no te hice la escalera y salte? Bueno, soy un estúpido A ver, han desaparecido los edificios Creo que ya regresé a mi villa Vamos a ver, salgamos afuera, salgamos afuera Rápido, rápido, córrele, córrele Y sí, hemos regresado Y salen a la clave, tenía que descansar otra vez Y miren mi inventario, eso apareció a los anillos O ring, como lo llamaría unos expertos A ver, voy a llamar Mi vehículo no aparece Y ya me robaron más objetos Bueno, muy grande los chicos, quiero llamar a Alexi para que me ayude Quiero contarle todo ¡Alexi! Se me hace un poco extraño Que en el pueblo no haya faroles Porque está todo muy oscuro Debería de haber iluminación Está todavía muy oscuro Solamente tenemos la luz de la luna otra vez A ver, ¿dónde está? La casa de Alexi es por aquí ¡Alexi! ¡Alexi! Tengo que contarte cosas Me estoy quedando sin comida Vale, Alexi, Alexi ¡Despierta! Espérate, Alexi Alexi no, no sale Debería de salir Ese sucio siempre sale Ese sucio debería de aparecer por esa puerta ¿Qué? 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 Pero sí ¿Qué? No, qué ching, Sony ¡Qué ching, Sony! ¡Es el bicho que vi en mis sueños! No, córrele, Capley Córrele, córrele Tenemos que correr Escapar de esa villa No, está destruyendo todo ¡Rápido! ¡Rápido! Está... ¡Está cerca de mí! ¡Oye! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No! Solamente tengo esta alfombra ¡No me sirve para nada! ¡Cómo he roto esa cosa! ¡Me voy a atrapar! A ver, de pronto si es súper gigante No me vea Me voy a esconder aquí ¡Ja, ja! No me va a ver No me va a ver No me puede ver ¡No! ¡Es grande! ¡Está dañando todo! ¡No puede dañar todo! ¡Córre! ¡No! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Rápido! ¡Va la carretera! ¡Va la carretera! ¡Rápido! ¡No dije atrás! ¡No dije atrás! ¡No dije atrás! ¡Escapado! Vale, corramos, corramos, corramos Quizás podemos avisarle a la policía Que está aquí ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me estoy quedando sin comida! ¡Voy a caminar muy lento! ¡No! ¡No! ¡Tienso le está cerca! ¡Tienso le está cerca! ¡Me estoy caminando lento! ¡Ya no me tengo comida! ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a comer! ¡No! ¡Suscríbete al canal!